En nuestro ciclo John Cassavetes hemos aprendido que las producciones independientes han estado siempre alejadas de las grandes superproducciones de Hollywood. Se podría decir que Europa es el continente más involucrado en este tipo de cine. Incluso el término suele ser aplicado a determinados films producidos en países donde no existe una industria cinematográfica propiamente dicha. Una película independiente sí ha sido producida fuera de las grandes marcas de estudios cinematográficos y en Estados Unidos principalmente con personal no afiliado al sindicato. Por lo general es una producción de bajo presupuesto de una productora pequeña. Para esto la nueva generación de cámaras digitales contribuye a que sea más fácil realizar películas y por tanto a una popularización del cine independiente a nivel internacional en la actualidad. Bien claro, estudiando el concepto de cine independiente de 50 años a esta fecha como parte de la transformación que ha sufrido, el concepto de cine independiente está ligado al de cine de autor, aunque no son lo mismo. En este último el director tiene un papel preponderante, casi siempre utiliza sus propios guiones como hemos estudiado en el caso de John Cassavetes y se encarga de otros aspectos como el sonido y la fotografía en la medida que lo desee y pueda. Esta libertad permite al cineasta expresar de forma personal la creatividad y plasmar sus sentimientos e inquietudes en la película. Dichos conceptos académicos provienen de la escuela cayerista nacida en Francia a fines de los años 40. Una forma de entender la gramática autoral y captar los principales autores que fundó la nueva ola francesa que copió la escuela neoyorquina, entre otras. De allí surge el considerado padre del cine independiente americano y su muy particular visión de estética e imagen. Nuestro cineasta ha analizado hoy John Cassavetes, autor de culto y responsable de obras claves en la cinematografía moderna americana. Así llegamos al final de nuestra clase John Cassavetes, perteneciente al ciclo de autores del Espacio Cultural Siete Artes. Les agradecemos la compañía y la escucha y nos encontramos en la próxima emisión. Muchas gracias.